Perro 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 Están buscando el motivo Y la ocasión de tu perdón Están buscando el motivo Y la ocasión Para pedirte perdón Para pedirte perdón Aúma mamá Aúma mamá Aúma mamá Aúma mamá Aúma mamá No siento que te tengo más que acto Sí, la muerte sólo mía Soy así De agobio, de persigo Y de marea o amor Pero es que me robaste el corazón Aúma mamá Aúma mamá Tienes sentimientos Mal Y mi corazón Peor Están buscando el motivo Y la ocasión De tu perdón Están buscando el motivo Y la ocasión Para pedirte perdón Aúma mamá Para pedirte perdón Aúma mamá Aúma mamá Per ARGUARら Perми Perdedor Perderas 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 Están buscando el motivo y la ocasión de tu perdón Están buscando el motivo y la ocasión Para pedirte perdón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Perdo 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 Perdo